A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio Ella es María del Carmen Neave, tiene 67 años y es una madre ejemplar Yo soy María del Carmen, nací en el estado de Durango Me vine aquí a Juárez desde 13 años Tengo muchísimo, ya soy más de aquí que de allá Que de Durango me pasaron a Torreón Mi papá no hallaba qué hacer con nosotros Porque quedamos huérfanas mi hermana y yo De niña María del Carmen perdió a su madre y al poco tiempo a su padre quedando huérfana Entonces yo me acuerdo como en un sueño que mi mamá levantaba su cabeza Como que quería hablar, como que quería decir a alguien a quién Si yo estaba en una silla sentada y no me podía mover, no caminaba Si tenía fuerza pero no caminaba yo Entonces yo pienso que mi madre, pues allí me dio la bendición Yo pienso que ella sabía que nos había dejado Me acuerdo que decían las madres, nos volteaban a ver a las dos Y luego yo, y que la madre dijo Pobrecitas, ya se quedaron solas La vida de María del Carmen no fue fácil En todos estos años realmente sufrió mucho para sacar a sus hijos adelante Fue muy triste mi vida y yo después decía aquí Cuando ya me casé Pues yo decía, pues yo creo que yo nací con la estrella bien estrelladota Decía, pues cómo Entonces el único, lo que yo le debivo agradecida a Dios Y le doy gracias por los cinco hijos que me dio Que son unos hijos, para mí son buenos Hoy es una mujer diferente Es feliz en su trabajo Su familia es su principal apoyo y su mayor orgullo Porque conozco la historia de mi madre Sé lo que ha sufrido, lo que ha vivido Todo lo que ha padecido Todo lo que ha enfrentado desde que nació Hasta ahorita María nos da un consejo y una lección de vida Que yo hubiera querido Y les doy el consejo a las que las tienen Que las cuiden Que vean por ellas Porque digo yo que La madre es su única Sin duda que para ella lo más grande Son y serán sus hijos Piensa que trabajar para sus hijos es lo más importante Y su sueño es hacerle Algunas mejoras a su casa Para que sus nietos e hijos Que no están cerca Vayan a visitarla pronto ¿Qué sigue de mi vida ahorita? Pues trabajar, reír Ella es mi madre Fue presentado por Lady Marielly Refrigeración Lozano Super Ed Cardines de Santa Clara de Grupo Ruba Paraje de San José de Grupo Ruba Plaza Juárez Mall Y Plaza Las Torres La Catedral de La Cámara 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 de la